oigan, oigan, les tengo un chisme, no saben lo que acabo de escuchar a ver, cuenta, cuenta chicos, no más chisme por ahora, hay que ponernos a trabajar que vamos a presentar el proyecto final oye, eso es cierto pues toca hacer algo creativo, ¿no? ¿cómo? ¿qué les parece títeres? oye, sería una gran idea no sé, estaría padre como una historia con el humedad y el popoyote justo no debe de faltar el popoyote muy bien, pero en esa historia, ¿qué personajes habrían? pues no sé, estaría chido el popoyote, un anciano, un abuelo puede ser Don Crescencio, que entrevistamos ah, sí, sí, es cierto y varios personajes que encontramos mientras hicimos las entrevistas y que inicie la historia así, ¿no? donde está el abuelo ¿cómo se llama este lugar? me parece que se llama Ciénaga, hijita ¿Ciénaga? ¿y por qué está ahí? ¿o cómo era antes? me parece que antes era mucho más grande ay, perdón, lo siento, es que estoy un poco grande ya veo que tienen muchas dudas sobre mi hogar si desean, los puedo llevar a una aventura a través del tiempo para enseñarles más sobre este humedad tan importante llamado la quiste ay, abuelo, hay que quedarnos, ándale, ¿sí? ¿sí? ¿nos quedamos? por favor, por favor está bien, Esperanza, pero recuerda que tenemos que llegar a tiempo para cenar con tu mamá bueno antes, todo este lugar era de mi familia una laguna donde vivíamos todos, hasta mi tía la Escamuda pero en el año 1950, construyeron la carretera Panamericana la de allá atrás y poco a poco ha ido fragmentándose este lugar y mi familia se ha ido acabando ay, miren, ahí están dos personas vamos a ver qué es lo que dicen ¿qué tal, don Efraín? ¿cómo están las cosas por tu rumbo? ¿te tocó la inundación? ¿qué tal, Cresencio? afortunadamente no me tocó, porque vivo en la parte alta pero fíjate que tengo unos terrenos en la parte baja que sí se inundaron por fortuna, escuché que el presidente va a mandar a construir un túnel para que tenga por donde salir toda el agua que está en la maroma y debajo de la explanada del Carmen ojalá primero Dios y lo hagan ya que pues no hay donde salga el agua y pues bueno, se eviten las inundaciones con ese túnel seguro se van a secar los terrenos de la parte baja de la explanada del Carmen siendo así, aprovecharé para construir en mi terreno ya te estás tardando, oye, fíjate que mi compadre el Beto tiene su casa ahí y me dice que pues ya tienen agua que ya me lo le ponen la luz por cierto, se va a hacer lo del fin de semana mis hijos están más que apuntados porque les encanta el agua ¿vamos a echar una nadadita al río o qué? sí, mi esposa sigue puesta para hacer los tacos a ver si encontramos algunas ranas o peces además mis hijos les encanta correr, jugar a las escondidas y atrapar mariposas cerca del río dejémoslos con sus cosas y adelantémonos un poco en el tiempo no todo ha sido construir y potrerizar también hay personas que se han preocupado por proteger mi casa los humedales de montaña y el hogar de aves, peces, ranas, la musaraña de San Cristóbal y muchas especies de plantas ah, sí, lo recuerdo varias personas de la comunidad salieron a manifestarse para la conservación de los humedales y poder obtener agua limpia de allí gracias a las luchas y con la finalidad de preservar mi hogar se declaró este lugar como sitio Ramsar Popoyote, ¿y qué es un sitio Ramsar? los sitios Ramsar son el hábitat de flora y fauna especial como aves, anfibios y peces son muchos humedales alrededor del mundo que hoy están protegidos bajo esta categoría mundial además, hace muy poco mi especie fue catalogada en peligro crítico lo siento mucho Popoyote yo ni te conocía ¿qué será lo que piensan hoy en día las personas de tu hogar, señor Popoyote? hay muchas opiniones al respecto podemos ir a conocer algunas de ellas hola, yo soy Mónica vecina de la colonia Choferes yo soy feliz aquí con las calles, el comercio los colegios, el centro médico esto es progreso no como esos terrenos inundados con agua sucia ahora, quiero que conozcan otra perspectiva hola, yo soy Paz representante de Cocosur para mí este lugar es muy sagrado junto con mis compañeros venimos a hacer ofrenda para que la madre tierra nos siga bendiciendo con sus bondades el agua, el aire los animales, la paz y la tranquilidad que nos da este lago visiones muy opuestas Don Popoyote para mí, el humedal puede ser otra cosa quizás terrenos húmedos donde se puede encontrar ganado, algunas aves que también ayudan durante la inundación Abuelito, por ejemplo yo no sabía que ese lugar donde yo juego béisbol con mis amiguitos y están los caballos borregos y vacas de los vecinos también es un humedal así es Esperanza lo importante es educar a los pequeños y los más grandes que vean todo lo que vale este ecosistema todos los beneficios que nos provee vaya señor Popoyote su casa sí que ha cambiado ¿qué pasará en un futuro? querida niña estamos en el 2030 te quiero presentar a una amiga ella es Celeste bióloga de Ecosur hola Esperancita muchas personas del Ecosur y la comunidad hemos trabajado durante muchos años para visibilizar los servicios que la Kiss nos brinda a toda la ciudadanía coleta ahora vecinos organizan brigadas de limpieza cada mes los niños y las niñas hacen sus proyectos de ciencia en la Kiss estudiamos las libélulas y las plantas del humedal y hasta contamos con un registro de fauna de humedal a nivel nacional ¿qué onda Lucía? cuéntanos hola soy Lucía de la Semarnat me alegra la organizada que está la comunidad y las instituciones académicas en torno a este ecosistema nosotros como instituciones públicas encargadas de la protección del medio ambiente venimos trabajando en acuerdos desde el 2020 para la conservación y restauración de los humedales de montaña logrando hasta ahora impedir la invasión y el relleno de los humedales teniendo el respaldo de la Fiscalía General de la República y la del Estado la debida delimitación de los humedales y la señalización en sitios claves que reflejan la importancia de estos sitios Ramsar vaya qué futuro nos espera a todos aunque yo ya no lo pueda disfrutar será un hogar bonito y seguro para mis nietos y para ti Esperanza Popoyote yo también quiero ese futuro para ti para nuestras familias y San Cristóbal pero ¿cómo puedo ayudarte para que ese sueño de futuro ocurra? He respirado tus aires y tu nostalgia Esperanza muchas gracias por tu apoyo aquí la musaraña mi amiga que está en peligro crítico te va a responder esa pregunta ¿qué onda Popoyote? ¿cómo te va? muy chido musaraña cuéntanos bueno Esperancita a ti y a todos los pobladores de San Cristóbal les decimos que la educación sobre los ecosistemas es fundamental para que todos conozcamos sus bondades el aire limpio la purificación del agua la regulación del clima la captación del CO2 e incluso el hábitat de animales tan característicos como mi amigo el Popoyote y el suministro de agua nuestra percepción sobre los humedales va a favorecer o no su cuidado si somos conscientes de todas las cosas buenas que nos proveen así mismo buscaremos la forma de protegerlo y de hecho se escucha muy bien ¿no les parece? me agrada si está bien si estoy de acuerdo así es hagámoslo entonces arre pues yo la enfoco a ella ustedes se quedan arriba y ya la hay y ya la hay un poquito más separados y cuando la niña le insista ahí entonces como que se le acerce ya estás grabando y bajale porque si no me voy me voy a turbir el Popoyote Draghi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!